El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Bienvenidos a Paso a Paso, aquí estamos una vez más felices de encontrarnos nuevamente hoy con un programa y un saludo muy especial. Para los abuelos, para los abuelos cuidadores, los que están ahí viendo el programa acompañados de los nietos que cuidan, los que los están viendo libres, descansando su momento, su espacio de descanso porque ya recogieron los nietos que cuidaban. O un saludo también para los abuelos que están viendo la repetición porque no pudieron ver este programa ayer porque estaban cuidando a los nietos, también para ellos. Bueno, ¿y cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, Leo, a ustedes muchas gracias de nuevo. Una tarde más desde la mano construyendo este camino, tejiendo juntos aquí hogares para que paso a paso esto sea como más fácil. Nos llenemos de alternativas, de herramientas y cada uno vaya escogiendo esos retazos que le quiere poner a la colcha, a la propia, a la de su crianza, a la de su familia, a la educación de los niños que tiene a cargo, los cuidadores. En fin, esto es para todos, extensiva la invitación a todos quienes quieran unirse a esta familia que cada vez es más grande. De nuevo, muchas gracias y bienvenidos hoy. Uno más. Uno más. Y un programa que me pone a pensar en mis papás, en mis suegros, en los abuelos de mis hijos y de muchos hijos, en muchos de ustedes, abuelos también que ya no están viviendo la tercera edad, sino que es como la tercera infancia, porque ya vivieron la de ellos, la de los hijos y ya están viviendo la de los nietos. Están como repitiendo todo este capítulo de nuevo. Abuelos con el síndrome del abuelo esclavo. Esos abuelos que pasaron de oír la palabra asilo para oír la palabra ahilo, que es ahilo dejo para que me lo cuiden, y terminan realmente cumpliendo una labor muy importante, pero a veces más agotadora de la cuenta, con más responsabilidades de la cuenta y más difícil. Y eso de ahilo, ahí lo dejo para que me lo cuide, tiene mucho que ver con esa labor que cumplen los abuelos que se encuentran bajo este síndrome sin que nadie les pregunte si quieren, si pueden, si se sienten capaces, si nos pueden ayudar. Simplemente como que les descargamos todo, no contamos con ellos, damos por hecho que como ya no tienen nada que hacer, pues ahí están los hijos para que se entretengan y les descargamos toda esa función importantísima de la crianza, que aun cuando no fuesen ellos quienes los cuidaran, no tienen por qué asumirla. Y de eso vamos a hablar hoy, cuáles son los límites, en qué momento deben ustedes, abuelos, reaccionar y decir, alto, hasta aquí llego yo, tienen voz y voto, tienen además unos derechos, también unos deberes como abuelos, que hoy vamos a entender un poco hasta dónde llega, para no incurrir en el síndrome del abuelo esclavo, que puede ocasionar también deterioro a su salud, no sólo mental, sino por supuesto física, eso agota, lo agota a uno que tiene muchos años menos, que tiene mucha más vitalidad, por llamarlo de alguna manera, ahora no se van a cansar ustedes. Entonces es un programa para que todos pensemos en esos abuelos que, como decía Leo, ya nos criaron a nosotros, y ahora otra vez, como también decíamos ahora sin consultarles, les estamos delegando la crianza de nuestros hijos. Sobre todo porque el desgaste y el agotamiento no puede ser mayor que la satisfacción y el disfrute de cuidar a los nietos, de estar con los nietos, de acompañarlos. Llámenos, 268-6033, si usted es un abuelo que cree que puede estar empezando a vivir esta situación, o que realmente lo vive y es consciente de ello por cualquier circunstancia, o un abuelo que por el contrario, digamos, ha puesto ciertos límites a estar con sus nietos, pues comparta con nosotros sus experiencias, sus inquietudes en el 268-6033. O si es un abuelo que no había caído en la cuenta y viendo este programa dice, antes de que esto me pase tengo que reaccionar. Pues bienvenidos todos a este programa, entonces para que lo conversemos, para que lo hablemos, para que lo entendamos, lo analicemos, lo discutamos, pero sobre todo lo identifiquemos. Como es un homenaje a ustedes, a esos abuelos que definitivamente nos ayudan tanto y tenemos tanto que agradecerles, pues esta carta va para ustedes. Pues que sea esta también la oportunidad para decirle a esos papás, a esos suegros, gracias, gracias, muchas gracias por el apoyo que nos dan todos los días en el cuidado de nuestros hijos. Hoy hablamos del síndrome del abuelo esclavo. Y me di a la tarea, Moni, analizando esta, porque me llama mucho la atención, de mirar como algunos puntos. Yo no sé si pueda servir como un test para que lo discutamos con nuestras expertas, que ya están listas en paso a paso. Y dice, mucha atención, mire, si la abuela ya prefiere perderse la Santa Misa y el Santo Rosario por verse a Peppa Pig y la Patrulla Canina, mucha atención. Si a la abuela en vez de hablar con las matas, últimamente la han visto conversando sola con una Barbie o un Spider-Man, pilas. Mucha atención. Si en lugar de comprar la caja de aromáticas, los abuelos ya están llevando la paca de Vivecín en el mercado, pilas. Mucha atención. Si el abuelo dejó el billar, pero volvió a sacar cuajo de tanto empujar columpios, mucha atención. Si el abuelo ya prefiere irse a cuidar puestos en una EPS que cuidara a los nietos, mucho cuidado. Si cuando usted escribe preguntando por sus hijos, los abuelos lo dejan en visto. O si cuando llama le bostezas más de tres veces durante la conversación, mucho cuidado. Y si cuando usted llega a la casa a recoger a su hijo o a su hija, los encuentra jugando con el taladro del abuelo prendido y la abuela dormida rendida en el sofá, pues mucha atención porque puede ser el síndrome del abuelo esclavo. ¿O no? Mucho que pensar. Usted pone a prueba muchas cosas, pero hay algo que yo discuto. A mí que no me conteste mi esposo, mi mamá, mi hermana, pero el que tenga mis hijos, no, 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 que conteste, por favor. Muy bien, de una vez nos vamos a la línea, se fue la llamada, la volvemos a esperar con los brazos abiertos aquí para conversar sobre este tema, para recibir sus experiencias. Mientras tanto, nos vamos de una vez hoy con Experto Vida Real, algo mezcladito. Aquí está el experto en Paso a Paso. Dos invitadas llegan a nuestro set de Paso a Paso, ellas son Miriam Estela Molina, profesional universitaria de la Dirección Técnica de Personas Mayores, y Marta Elena Ortiz, gerontóloga del equipo de Personas Mayores a Mauta, además abuela de dos, de Manuela y Juan Esteban, de 7 y 4 años. Bienvenidas ambas a Paso a Paso. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Mucho abuelo mayor en esta ciudad o mucho abuelo joven? ¿Cómo va la cosa? Pues a ver, digamos que la ciudad tiene un reconocimiento a nivel del país de tener un alto índice de envejecimiento, es decir, tenemos muchas personas mayores. Estamos más o menos repartidos, más de 60 años, hay más de 300 mil personas, pero entre 50 y 59 también hay más de otras 300 mil. Y hay una condición especial, es que los abuelos de esta época no necesariamente son las personas mayores, ¿cierto? Hay abuelos muy jóvenes. Entonces no sabemos cuántos en proporción, pero sí sabemos que son muchas las personas mayores con muchas probabilidades de ser abuelos. ¿Y mucho abuelo con síndrome de abuelos clave? Probablemente sí, por lo que estabas diciendo en el texto. Ah, entonces sí va bien. No, sí va bien. Ah, bueno. Va a haber que institucionalizarlo. Decíamos ahora que era una medio vida real, pues porque es un tema sensible y obviamente nadie va a medírsele a llegar aquí y a decir es que me tienen esclavizado, es que me tiran a los nietos, es que me los dejan allá. O sea, pues porque esas cosas cuestan y cuesta reconocerlas y ahí va la responsabilidad de los abuelos de poner los límites y lo iremos conversando a lo largo del programa. Pero hay una vida real porque una de nuestras expertas a su vez es abuela y contrario a lo que siempre pasa acá, es decir, esperaríamos una historia de una abuela aquí sacrificada, amargada, cansada, abusada. Pero como ella justamente es la experta, ha sabido ejercer el abuelazgo con los límites que le corresponden a un abuelo, pero también con las responsabilidades. Y ella echa el cuento bien echado y bien bonito. ¿Cómo así decía abuelazgo? Muchas gracias. Cuando a la vida de nosotros llega la relación de abuelo, es un símbolo de amor significativamente grande, pero que desde el primer instante en que a usted le anuncia que viene un abuelo un nieto en camino, tiene que entrar a reconocer, es el hijo de ellos donde yo entro en el momento en que sea invitada al tema. En el transcurso del embarazo nosotros tenemos que ir tomando conciencia de que esa relación es una relación por toda la vida, y que esa relación por toda la vida está dada de acuerdo a los comportamientos relacionales de las parejas con su familia de origen. Ser abuela es una responsabilidad social, afectiva, pero no de crianza. Nosotros los abuelos, los que todavía nos desempañamos en una labor laboral, pues tenemos unos tiempos muy restringidos para ser abuelos, pero también cuando decidimos estar en compañía de ellos, tenemos que tener claro con sus familias cómo hacer ese estadía, ese fin de semana, esas vacaciones, la llamada telefónica. Bajo ningún contexto la relación puede entrar en una línea de conflicto, sino al contrario, tiene que ser una relación de apoyo, de reconocimiento, de valoración, porque nosotros ya tuvimos la experiencia de criar hijos, y sabemos cuál difícil es. Entonces, si además de esa relación, que es compleja, le colocamos otro nivel de dificultad que es la relacional, pues se nos vuelve muy difícil el rol de abuela. Mi experiencia como abuela, inicialmente con Manuela, fue una situación de amor, de satisfacción, porque estaba esperando mi primera nieta, porque sus padres estaban en toda esa alegría, felicidad de ser padres. Pero también en todo ese contexto empezamos a asumir compromisos, digamos los concertados. En su momento requerían de mi apoyo en los cuidados el fin de semana, y por ende lo hice más de un año. Experiencia muy bonita, pero ahí entendí que las abuelas sí se cansan, y más de la cuenta. Además, ¿trabajabas en semana? ¿Trabajabas de lunes a viernes? Y el fin de semana, lo hacía cuidando a la nieta, pero también eso lo va uno sintiendo a medida que va pasando el tiempo. ¿Cuál era la razón de cuidarla el fin de semana? ¿Que ellos descansaran? No, la razón era que la mamá de Manuela trabajaba los fines de semana, solo descansaba un fin de semana al mes, y mi hijo, de proyecto de vida independiente de su labor ocupación laboral, es una persona dedicada al rescate. Y por ende es un deportista que los fines de semana tenía que estar en el entrenamiento de sus perros. Y yo, desde mi autonomía y decisión, les dije, pues yo asumo el cuidado de Manuela. Fue una experiencia bonita, volver a dar cletero, cambiar el pañal, interpretarle sus gestos, sus actitudes. No eran iguales a cuando yo fui la mamá de Juan Camilo. Y eso tenía otro ingrediente más. Venía con otra esencia de otra familia, que eran Sandra y Camilo. Y a pesar de que es una relación tan difícil, porque si te llaman, para uno es, pero me está llamando y yo estoy cuidando. Me está controlando. Pero si no me llama, vea pues, tan conchudos. He dado la suerte de tener una mamá responsable en las criaciones de sus hijos. Entonces, pudimos llegar a acuerdos. Por eso es que yo digo que el cuidado de nuestros nietos tiene que pasar por una relación de afecto y comunicación asertiva. Para que esa relación del cuidado no implique malos entendidos entre ambas familias. Llegó un momento en que hubo que poner límites. Claro. Y ya nos vas entonces a contar, porque era justo lo que quería preguntar, si cambiaron de trabajo y la cosa cambió y ahora ellos podían hacerse cargo, pero ahorita lo descubrimos. Vamos a darle. Recibamos a Natalia, que está en el 268-6033, mamá de María Ángel y Miguel Ángel. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo han estado? Muy bien. Natalia, ¿qué edades tienen María Ángel y Miguel Ángel? Bueno, mis pequeños tienen tres y Miguel Ángel va a cumplir un año. Muy bien. Quería como hacer, pues, participar del programa con el tema de hoy. María Ángel fue una niña planeada. Ella nació después de cinco años de matrimonio y cuando se tomó la decisión de tener a María Ángel, yo tenía desde ese momento muy claro que María Ángel era mi hija y que, pues, en ningún momento yo podía pretender que mi mamá se convirtiera en la mamá de ella. Con todo respeto de las mamás que están trabajando y que creen que los papás son los que deben de cuidar de sus hijos, cuando se tiene un hijo uno tiene que organizarse en todo el sentido de la palabra. Es decir, que si yo voy a seguir trabajando, qué horario voy a tener de trabajo, si en realidad puedo tener un hijo en el trabajo que estoy, porque eso de cargarle la responsabilidad a los padres, pues, yo no estoy de acuerdo con eso. Y mi mamá nunca me lo dijo, pero yo siempre lo tuve claro. Mi hija nunca la iba a cuidar mi mamá. Desde que empezó, tuve el año, ella empezó con Jardín. Y yo siempre dije, prefiero que me la cuide un tercero, no porque mi mamá no supiera cuidarla. Antes mi mamá estaba en mejores condiciones de cuidarla que cualquier persona, pero mi mamá no es a la que yo leo de asumir esa obligación. Y Miguel Ángel llegó sin planearse, gracias a Dios, llegó en este momento, porque llegó cuando yo estaba en un proceso de selección para una empresa nueva, y llegó en ese momento y yo dije, listo, ya me di que activara a mis dos hijos, y ya Miguel Ángel, si Dios quiere, va para el próximo año, para un jardín del buen comienzo. ¿Por qué? Porque no es responsabilidad ni de los padres, sino de uno como papá, y tomar como, vuelvo y les digo, primero como organizar su vida, y mirar cómo va a hacer la crianza de sus hijos, y no delegarle esa responsabilidad a los padres. Eso era lo que quería compartirles. Natalia, muchísimas gracias por tu reflexión. Bueno, pues digamos que eso sería lo ideal, ¿no? A veces es complejo, si uno se pone a planear todo eso, no tiene hijos, yo diría. Sí, claro. Si uno se pone a ser como tan estricto, pero esa relación se va dando, ¿no? También ser un poco drásticos, no sé hasta qué punto llegue esa decisión, pero es quitarles a ustedes el placer de disfrutar de los nietos y de recibir un beneficio demostrado por la ciencia mutuo, ¿no? Claro. Mira, cuando los nietos llegan a nuestros hogares, hay otro sentido de vida, ¿no es cierto? Nosotros hoy, como abuelos, disfrutamos, los disfrutamos, apoyamos, pero yo también te digo, si van a llegar a la casa de nosotros, con una norma tan estricta como la tienen, que pereza es donde mi abuelo. Uno lo que es, es un complemento en esa formación del nieto. Y un compinche. Y muy compinche, porque tiene que ganarse la confianza. Tiene también que tener claro que cuando nuestros nietos nos dicen, yo quiero estar con mi mamá, no insistirles, quédese amaneciendo en mi casa, que le voy a dar tal cosa o nos vamos para otra. La vida afectiva y emocional de nuestros nietos se cuida como el mayor tesoro, porque las emociones ni pican, ni rascan, ni hacen morados, pero le hacen más daño que las dolencias físicas que nosotros podemos tener, o como niños o como viejos. Entonces, ahí entra en una construcción en la cual se mueven las motivaciones de nuestros nietos de llegar donde nosotros, el acompañamiento que nos dan, el volver a la risa, el volver al juego. Y cuando ya nosotros estamos en una etapa de prejubilación, nos estamos viendo como, ve, me hace falta caminar, me hace falta aprenderme nuevamente el verso. Y entonces, si yo soy gerontóloga y estoy hablando de envejecimiento activo para los otros, ¿cómo lo estoy haciendo para mí? Entonces, vienen una cantidad de reflexiones que de una u otra manera te ponen un chisme para la vida. Y entras en la felicidad, y entras en el goce, y entras a decir qué grande es la vida, qué grande es el ser humano, y los que creemos en Dios, damos infinitamente gracias a Dios por habernos dado la capacidad y el don de ser abuelo. Sin embargo, esa felicidad, esa dicha, ese goce y ese sinnúmero de beneficios llega a un punto en que también encuentran un límite. Y uno empieza a leer sobre el tema, el síndrome del abuelo esclavo, y encuentra que una de sus grandes causas es la incapacidad de los abuelos de poner límites por temor, por miedo a ser rechazados por sus hijos, a que los hijos empiecen a evadirlo y causen el efecto contrario. Si antes se lo llevaban todos los días, antes ya no se lo traigo, porque como somos tan difíciles para los puntos medios, y quería yo tocar este tema, ya lo hablamos desde el punto de vista de la teoría, pero en la práctica, en nuestra vida real, ¿por qué pusiste límites? ¿Qué pasó? ¿Cómo sentiste ese cansancio? Es la lectura que uno hace y las dinámicas. En su momento la mamá de Manuela pasa a un trabajo donde ya el fin de semana se lo dan libre. La abuela, por parte de la mamá de Sandra, toma la decisión de disvincularse laboralmente y quiere cuidar a su nieta. Entonces, esos dos hechos se hicieron... ¿Al celo? No, agradecimiento. Agradecimiento porque las admiro inmensamente de la labor que hace. Yo tuve la experiencia y créanme que no es fácil. El llamado hoy es que nosotros como hijos sepamos hasta dónde nuestros padres, nuestros tíos que nunca tuvieron hijos asumen la responsabilidad del cuidado, porque no son capaces de decir no. Y yo hoy soy capaz de decir, tengo una comida con Mario, qué pena, no lo pueden cuidar. Así de sencillo, pero hay que saberlo decir desde el afecto, no desde la rivalidad. No, pongámonos de acuerdo. Como también un mitad de semana me llama, doña Marta, ¿usted qué va a hacer el fin de semana? Para ver si me programo una fiestecita. Lo recojo temprano y olvídese. Y al otro día se los llevo listos, descanse, pase rico, que es el fin de semana, en el cual yo ni me agoté y le propuse a usted un descanso, porque el cuidado es muy duro. Las mujeres cuidamos toda la vida. ¿Hubo un punto en el que te sentiste cansada, agotada? Yo pienso que no llegué a cansarme, porque asociada a mi rol, yo tengo una enfermedad de base, que es un EPOC. Entonces, en los momentos de crisis, pues ellos de todas maneras, tenía una persona que me acompañaba, porque el ejercicio yo no lo podía hacer tan fácil, pero también fui muy clara con ellos. Sí, yo estoy bien, porque primero estoy yo. Tener un exceso en el cuidado con el nieto significaba una hospitalización. Y esa no era mi meta, ¿no es cierto? Entonces, en los abuelos de hoy, que todavía tenemos un desempeño laboral, que tenemos otras dinámicas diferentes, tenemos una postura muy, muy, muy diferente al que permanece en su casa con los nietos. Y este programa tiene que llegar más que todos a ellos. A que pongan el límite, es decir, hasta acá el horario es este, el tema de las tareas es responsabilidad de los padres o quién lo va a hacer. Nosotros como abuelos podemos ser un soporte de esta red de apoyo, pero no la responsabilidad absoluta en crianza y muchas veces económica. Porque el desempleo también entra a tener repercusión en los ingresos de una familia. Entonces, las personas que hoy son pensionadas tienen nietos al cargo en gran número de personas. Y no se están dando su tiempo, sino su ingreso. Su dinero, su dinero. Y hasta ahí les llegó la vida. Y todas esas cosas se van llegando. Aquí es donde empezamos a ver una vejez enferma. Empezamos con una hipertensión, la frecuencia de ir al médico son más, no encontramos alegría en nada, queremos estar acostados. Pensamos que estando vivos ya no tenemos el placer de la vida, sino una cama donde descansar para volver a empezar con la tarea al otro día. O sea, pasa abuelos pensionados a pensionados. Y eso es lo que hoy, todos los abuelos, porque también tenemos abuelos cuidadores, porque en este rol de que somos hoy en la parte de género, hay abuelos cuidadores y lo hacen muy bien, pero también por ellos hay que pensar. Y por ellos todos tenemos que decir hasta cuándo el cuidado es responsabilidad absoluta de los padres. Nada menos, hace la semana pasada me llegó un caso en el que me decía, mi hija sale a las 6 de la tarde y llega a mi casa a las 10 de la noche. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud ha calificado este síndrome como maltrato familiar. Y ojo, ojo abuelos, son ustedes los que van a decir hasta dónde cuidan. No porque te den el techo, no porque sean el soporte económico, tener la responsabilidad de crianza de tus nietos. Haz de tus nietos una más intención de vida, pero no tu vida. La vida es tuya y en el momento, como el caso mío, de mi pareja, de mis relaciones, de amigos, de vida, que nos dé a la vida. Que no se pierda la vida social. Que no se pierda la vida social por cuidar. Pero hay muchas cosas en pro y en contra de este tema que seguiremos hablando. Por lo pronto nos vamos a ir a una pausa porque tenemos que ver el dato que tenemos hoy en Paso a Paso. Y ya regresamos con Miriam y doña Marta a hablar del síndrome del abuelo esclavo. El dato nos dice, un estudio publicado por la revista Evolución y Comportamiento Humano asegura que aquellos que cuidan de sus nietos ocasionalmente viven cinco años más que los que no lo hacen. De acuerdo con esta investigación, el riesgo que tienen estas personas de morir en los siguientes 20 años se reduce hasta un 37%. ¿Ocasionalmente? Ocasionalmente. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. ¡Sí, sí, sí! ¡El mío favorito! Ese día favorito de Valeria, en esa lluvia, esa mojada, tiene todos los ingredientes de la compinchería de un abuelo y una abuela. ¿Sí o no? ¿No lo ven ustedes? Imágenes como esta de Valeria, pasándola bien, disfrutando su niñez, son las que queremos en Paso a Paso, en nuestro mamarazzi, pasoapasoarrobatelemedellín.tv. Hoy hablamos del síndrome del abuelo esclavo. ¿Qué es el síndrome del abuelo esclavo? Concretamente, ¿en qué casos aplica? Bueno, digamos que aplica en los casos en los que el abuelo se ve en la obligación de hacer un cuidado permanente, independiente de su interés, su necesidad, su expectativa de vida, de unos nietos, en función de una crianza, como decía Marta, en reemplazo de unos padres, por decirlo así. ¿Voluntariamente o involuntariamente? Sí, involuntariamente. Es decir, cuando se rompe esa capacidad de decir hoy no, hoy no puedo, hoy quiero hacer otra cosa, hoy estoy... Ya se convierte como en una cosa... Ya es una obligación. Esa obligación se convierte en la, digamos, en la constancia que va a hacer que no tenga la posibilidad de compartirlo ocasionalmente y por lo tanto ya se devuelva una carga. Eso es un tema reciente, se ha empezado a hablar de este síndrome, porque anteriormente, digamos, las familias eran muy numerosas, las mamás no trabajaban, pero los abuelos tampoco era que existieran mucho para ayudar en esa crianza. Ni a las vacaciones, donde los abuelos en vacaciones. En vacaciones y ya, pero eso es como muy reciente. Anteriormente las familias también eran muy numerosas, entonces el hermano mayor iba cuidando a los menores y se iban relegando el cuidado de los demás hermanos. Sí, lo que pasa es que pues hemos cambiado el tipo de familia, ¿cierto? Hemos pasado de una familia extensa donde se convivían diferentes generaciones con muchas personas, con diferentes funciones que se complementaban en ese cuidado y no necesariamente era la figura solo del abuelo, también estaban los tíos o los hermanos que hacían parte de ese acompañamiento y que reforzaban ese cuidado diario. Ahora no, ahora somos familias muy pequeñas donde están concentradas esas funciones de cuidado en una o dos personas porque el resto tienen que resolver las necesidades económicas, ¿cierto? En caso de que sean varias personas. ¿Y el tema del madresolterismo digamos también ha impactado mucho eso? Claro, sí, eso incide mucho. Digamos que esa es una función que se tiene que cumplir con o sin el acompañamiento de un familiar, ¿cierto? Ahora, ese tercero que entre a hacer ese apoyo para poder llevar la crianza del niño o de la niña adecuadamente va a hacer que esa tercera persona, bien sea el abuelo, bien sea con o sin parentesco con la familia, pues va a tener que ayudar a resolver la crianza, que era lo que Marta Elena diferenciaba ahorita, o sea, yo los cuido, yo los tengo, yo los mimo cuando yo pueda y quiera, pero no soy responsable de que se porte bien, de que aprenda a alimentarse, de que aprenda a comportarse, ser responsable con sus cosas porque eso le toca a los papás. Mientras que si el papá está ausente y el abuelo es el que lo está cumpliendo, pues ese es el que va a dar esas pautas de vida. Voy a hacer un paréntesis acá porque una de las grandes angustias de los padres cuando los abuelos son los que los cuidan es que pese a que yo como padre no puedo hacerme cargo de su educación, pero entonces andamos criticando la manera en que lo hacen los abuelos que son un poco más permisivos, más, porque es su labor, ¿no? Sí, claro. De malcriar, de alcahuetear, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, a esos nietos. ¿Son los niños capaces de diferenciar las dos partes? Es decir, yo sé que donde mi abuela no pasa nada si me como el postre antes de almorzar, pero si llego a la casa, entienden los niños que hay otras normas y que son diferentes los modelos que están a su cuidado. Claro que sí. Mira, Mónica, nosotros hoy como abuelos tenemos que partir de las pautas de crianza de la mamá y el papá de nuestros nietos. Cuando ellos nos hablan de horarios, cuando nos hablan de actitudes, cuando nos preguntan cómo se portó, que cuando llega el saludo entonces se abrazan y dicen, bueno, ¿y cómo se manejaron? ¿no es cierto? Hay que ser sinceros, hay que ser sinceros porque ese es el aporte que usted está haciendo. Si comió bien, no comió bien, tuvo pataleta, ¿y por qué tuvo la pataleta? Y ellos van entrando a diferenciar hasta dónde yo me muevo y con quién no me muevo. En el caso mío, con mi esposo es más tolerante, pero conmigo la cosa es distinta. Entonces ellos siempre buscando la protección del abuelo. Papito, es que yo todavía no quiero almorzar. A veces, ¿qué tiene? ¿que almuerce más tarde? No, porque es que él va mañana a la guardería y tiene que almorzar cuando lo llamen a almorzar. Se está creando un hábito. Entonces, si yo interrumpo esa rutina, ¿quién va a ser el afectado? En su caso, en ese momento, el niño, porque entonces él se va a sentir diferente. Y nosotros, las mujeres, que tenemos ese rótulo de cuidado, tenemos que ser solidarias con nuestro género. Cuando nosotros nos pasamos de ciertas, no pues tampoco una cosa militar, pero la cotidianidad, horas de sueño, horas de comida, eso hay que respetarlo. Porque es que los abuelos, por ejemplo, no los despiertan de una siesta ni a bala, pero porque saben que no los tienen que dormir por la noche, por ejemplo. Despertalo ya. Ay, no está tan lindo y dormido. Sí, sí, sí. Qué pesar del niño, pero no les da pesar de los papás. De los papás. No, eso hay que tenerlo en cuenta. En eso yo soy muy cuidadosa, porque es que yo sé que empiezo una semana, es que nosotros no se nos puede olvidar que también criamos. Pero también quiero preguntar esto y pongo el ejemplo a manera de chiste, pero pasa. Es porque uno a veces hasta qué punto abusa de las reglas en el momento en que delega el cuidado. Es decir, ya suficiente agradecimiento hay que tener con que se estén haciendo cargo de una responsabilidad nuestra, con que nos estén ayudando un montón. Pero entonces uno va y empieza uno, dos, y le deja un manual y aquí le dejo la leche y esto se lo tomo a las 10 de la mañana y esto a las 2 de la tarde. Y no me lo deja ver televisión. Y no me lo deja en celular. Ahí no hay un voto de confianza para el cuidado de sus abuelos con sus nietos. Y en esa circunstancia puntual es mejor hablar por lo claro, ¿no es cierto? Requiere de una partería o de que su mamá y su papá decidan qué van a hacer con el niño. Porque cuando yo deposito el cuidado es porque estoy creyendo que está en las mejores manos y estoy convencida que también sean casos en que los abuelos pueden tener abusos. Porque es que esto no lo podemos tapar con un dedo. Pero estamos hablando de relaciones normales. Esa, cuando a mí me... No me tocó, pero si me hubiera tocado, pues también claramente le digo no me comprometo. O que si se aporrea o que... No, no, no. Es que yo cuido, pero el riesgo está. Y si a mí el cuidado me va a generar angustia, no lo puedo cuidar. Porque ni lo hago bien para un lado ni para el otro. Porque la angustia no me deja desempeñar lo que yo quiero hacer con mi nieto. En términos de gerentología, si es que así se puede llamar, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras de que unos abuelos cuiden a los hijos? Porque también hay un montón de pros que ahorita, digamos, mencionamos así a grandes luces, pero ¿hasta qué punto son pro y cuándo se vuelven contra? Más bien es la pregunta. Bueno, no, yo diría, Marta me ayuda enseguida. Yo digo básicamente que el pro por encima de todo es el afecto, ¿cierto? Es un cuidado con afecto y con un afecto que trasciende el hecho de querer el niño porque es un niño, ¿cierto? Es un niño que es mío porque es alguien que adoro también y eso va a generar una cantidad de lazos afectivos y de comunicación que no está nombrada pues de alguna manera expresa. Es decir, todo lo que yo haga por ese niño o por esa niña va a trascender el cuidado biológico o físico que le pueda dar a cualquier otro niño. Ese pro es el que va a generar si se hace de una manera adecuada pues unas condiciones favorables de vida en común, de confianza, de cualquier cantidad de factores propios para desarrollar una vida sana. Pero si ese mismo afecto se da de una manera que no va a tener esos límites claros y de control y ahí entra que los abuelos entran a favorecer las normas de los papás también porque más que tener una dictadura es porque tienen que favorecer una crianza saludable. El abuelo a largo plazo va a perder capacidades y va a tener que ser protegido y cuidado por sus hijos y sus nietos. Si ese abuelo no favoreció esa relación de respeto y los padres igual hacia los en común, abuelos y padres con ese nieto pues esa relación va a tener dificultades, ¿cierto? No va a tener límites claros. Uno de los grandes beneficios, se habla, es que vuelven a sentirse útiles pero el problema está cuando de útiles van a sentirse utilizados. Sí, claro. Vamos a ver. La línea está Lucía, abuela de Juana. Lucía, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ustedes. Muy bien, Lucía, ¿qué edad tiene Juana? Juana tiene siete. Muy bien, cuéntanos, ¿cuál es tu inquietud o tu experiencia, Lucía? A ver, nosotros tenemos un problemita con Juana porque es que, a ver, nosotros, yo soy la abuela y la abuela por parte de la mamá y entonces ella, los otros abuelos son muy permisivos con ella, demasiado y yo no tanto, no. yo le, bueno, tampoco soy como tan, tan mezclada, pues como les dijera, yo no, como tan permisiva, no, aunque sí le permito muchas cosas y, pero, ellos son demasiado permisivos, entonces ella se amaña más allá que aquí en la parte de nosotros y yo estoy de acuerdo con lo que la muchacha dijo ahorita, no es para los abuelos cuidar a los nietos de pronto, que ocurra una salida, una emergencia, tengan que salir, sí, pero ya los padres ya cumplimos nuestro deber ya, y uno se coarta, una libertad que ya es de nosotros, los abuelos, hombre, porque ya es tiempo de nosotros, ya muchas veces no podemos salir por estar cuidando a los nietos, no, yo estoy de acuerdo con la muchacha, de verdad que sí, se coide uno mucho de salir con el esposo, de ya tenemos, ya trabajamos, hicimos lo que pudimos por los hijos, buen ejemplo, todas esas cosas y seguir ahora siga, no, pues yo no estoy de acuerdo con eso, de todas maneras les agradezco mucho que estén muy bien. Lucía, las gracias son para ustedes, muchas gracias, pues aquí pasa algo que ha de pasar con frecuencia, se invirtieron los papeles, ¿no? Los alcahuetas son los papás y aquí se encargan de educar. También se da, también se da, porque mira, las dinámicas hoy en las familias están en evolución, son cambiantes, no es que la familia hoy no tenga una estructura ni quien tenga la norma, no, pero son puntos de vista diferentes, aquí hay unas relaciones que están medidas por la cultura, está medida también por el conocimiento, ¿sí? Y una cosa es clara es que muchas veces se pierde también el control con los padres, ¿sí? Y cuando llegan a nuestras casas, en algunas ocasiones uno dice, ¿será que así es la cotidianidad del niño, ¿no es cierto? Cuando uno escucha a nuestras personas mayores, dicen, yo quiero mucho a mi nieto, pero esto cansa, y uno lleva al genio, y uno dice que está formal, el otro dice que no se quiere poner esto, uy, eso se le va complicando a uno, ¿no es cierto? Es escucha atenta de esa queja y que más que todo lo escuchamos de mujeres y mujeres no tan viejas, mujeres que están hoy entre cincuenta años, pues es que le pasa a uno como mamá, menos de cincuenta años, están diciendo es perturba, porque además son las que gestionan toda la atención en salud, y siempre a ese cuidador principal, independiente si es el niño, si es la persona mayor, le tenemos un nivel de exigencia desde todos los perros, sacó el registro civil, pidió la cita médica, fue a pedir el cupo a buen comienzo, pero la abuela se pierde, la abuela únicamente está para resultados de la cotidianidad de un día y uno dice esta mujer ¿cómo hace? porque independiente de eso también educa en su casa, porque la mamá está por fuera todo el día, entonces la verdad este es un tema que hoy que tenemos la oportunidad de llegarles a los hogares, hoy que tenemos la oportunidad de hablarles a nuestros abuelos de su edad, hay que reconocerles sus derechos, hay que reconocerles que son seres humanos que sienten y piensan y tienen necesidades específicas. ¿Una abuela siente eso o no se está haciendo? puede que hoy viendo este programa digan ay a mí yo creo que me está yo no había caído en la cuenta pero ahora que lo hablan porque pasa mucho yo creo que a mí me está pasando esto y decíamos ahora también que una de las principales causas para que se dé este síndrome es que no son capaces de hablarlo con los hijos por miedo, sí, porque terminan los papás que son los papás teniéndole miedo a los hijos ahora se ha visto pero pasa y entonces ¿cuál es la mejor manera de abordar a esos hijos cuando uno se está sintiendo así para poder poner los límites sin que ocasiones rupturas en la relación? Mira, esta ciudad tiene una oportunidad inmensa y todos los que hoy van a buen comienzo son niños que están desde el ejercicio de los derechos y por ende sus familias ¿no es cierto? Esa abuela que está agobiada esa abuela que ya siente que la situación no está pasando de un disfrute sino de una fatiga puede pedir ayuda nosotros desde la alcaldía de los diferentes puntos de la ciudad tenemos atención psicológica en los SIP donde le van a ayudar a esta abuela a ser capaz de hablar pero más que ser capaz de hablar es buscar el momento cálido de decir estoy cansada que no sea un momento de cantaleta ni un momento en que uno tenga el choque porque hoy se regó el plato de la sopa porque el otro había que cambiarle el pañal sino buscar ese espacio cálido de encuentro de la palabra que además no sea sinónimo de no quiero a los nietos no quiero a los nietos ni no me los vuelva a traer ni no me los vuelva a traer sino que mire ¿no es cierto? que en esa conversación que es de saberes diferentes ¿sí? encuentren entre ambos una alternativa de solución puede ser que la la mamá del niño o el papá puedan contribuir en alguna actividad doméstica entre su grupo familiar que descanse a la abuela puede ser que también se puedan llegar a unos acuerdos de cumplir unos horarios de recibir a nuestros nietos puede ser que también puedan decir bueno yo lo llevo al buen comienzo al jardín y yo lo recojo y le quitamos esa esa tarea a nuestras abuelas porque además de que llevan al buen comienzo tienen otro que tiene cuatro o cinco meses cuidando entonces es la complejidad de las tareas de mucha responsabilidad que tiene una abuela ese momento de encuentro con la palabra lo dan los sentimientos y las emociones uno nunca puede hablar de estos temas bajo la presión de la rabia de un psiquiatra que desconsiderados son porque hay que ponerle el otro contexto en el cual yo te reconozca como persona con tus derechos y hasta donde ese soporte que me estás dando yo lo reconozca como bienestar porque ah no es que a ella le tocó como yo trabajo a ella le tocó esto también está muy unido a las familias de padres separados ¿no es cierto? es que como a mí me toca sola la carga pero sola la carga es de que yo se la debo a mi mamá la va desplazando la va compartiendo y la voy compartiendo pero entonces la separación los efectos llegan en esa abuela o el abuelo esas cosas hay que hablarlas y no hay que dejar que llegue a la fatiga no hay que dejar que llegue a la fatiga uno tiene el momento en que dice esto lo tengo que parar y hay que actuar a tiempo y hay que actuar a tiempo lo cierto doña Marta es que en sus justas proporciones el cuidado de los abuelos sin duda tiene muchos beneficios para los niños para los nietos dicen que quienes crecen con sus abuelos son niños que crecen más seguros y felices vamos a una pausa y ya volvemos a Paso a Paso estás viendo Paso a Paso Paso a Paso a Paso a Paso Paso a Paso a Paso a Paso a Paso a Paso y ya提 a Paso a Paso a Paso las Julieta y Samuel están en nuestro mamarazzi de paso a paso. Hoy hablamos del síndrome del abuelo esclavo y creo que es importante también hablar del papel de nosotros como hijos que a veces no alcanzamos a reconocer esos signos en esos abuelos cuidadores cuando a veces ni siquiera nos damos cuenta que son ellos los que están pasando más tiempo con nuestros hijos. Pero sabe que Leo, yo creo que y me voy a atrever a decirlo y yo no sé si me vaya a meter en cosas que no me corresponden pero tal vez uno a veces sí se da cuenta pero se hace el pendejo. Se hace el que no. Sí, porque después uno dice ¿y quién me los cuida? Ay, no, 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 que los siga cuidando, ya es capaz. Pero también tenemos como hijos la responsabilidad de evitar esa fatiga, o sea, antes de que ocurra. Antes de que ocurra hay señales. Cuando usted que vea que sus abuelos, suegros, han cambiado de temperamento, te dicen, no, aquí llevándola. Cuando te dan manifestaciones, aquí se hace siempre lo mismo. Le da el tinto muy amargo. Es porque ahí ya hay algo que está pasando, ¿sí? Cuando usted note que sus abuelos se están enfermando más de la cuenta, eso es síntoma de cansancio. Cuando usted pierde el interés y motivación de las realizaciones personales, mi abuelo hace días no va a la peluquería, siempre usted la ve con la sudadera, no va a la peluquería, no va a la gimnasia. Y siempre, entonces, va empezando un aislamiento social. A eso hay que ponerle atención, porque ahí ya hay una carga. Y la consecuencia también es que cuando el cuidador está fatigado, el cuidado se afecta, necesariamente. En la relación que usted quiera, se afecta. En la comunicación, en horarios, en la escucha. Porque es que el tema aquí es cuidado integral. Aquí no es únicamente dar la sopa o cambiar el pañal. Aquí estamos, es con una persona de información que requiere de muchos frentes estar atentos. No le insistamos a nuestros abuelos cuando ellos dicen, no, déjala ahí, yo no quiero salir hoy. Es porque él está necesitando el tiempo para él, para el descanso de él. Y a eso ustedes tienen que estar atentos. Esto se repitió hace ocho días y vuelve otra vez. Es que es raro, ¿qué está pasando acá? Y enfrentar el tema, porque lo que yo decía ahora, dejarlo pasar por beneficio propio, también es una postura muy egoísta con seres que nos han dado tanto y nos han tendido la mano como en los momentos más difíciles de la maternidad, la paternidad y la crianza de los hijos. Es una responsabilidad, por supuesto, de los hijos, de los abuelos, el poner límites, el tenerlos claros, pero también del Estado. ¿Qué hace el Estado por los adultos mayores, particularmente por los abuelos, para que encuentren esos espacios? ¿Qué programas hay en esta ciudad? Bueno, pues, felizmente nosotros tenemos todo un plan de servicios para atender y para brindar oportunidades más que atención a las personas mayores de la ciudad. Tenemos dentro del plan de servicios que tiene la Dirección Técnica de Personas Mayores, servicios que están dirigidos a la prevención del riesgo de las personas mayores. Y son todos los que hemos mencionado de alguna manera, cuando hablamos de ir al Club de Vida o ir a un servicio como un centro vida, servicios que están básicamente dirigidos a las personas con autonomía, con funcionalidad, con capacidad de hacer las actividades porque les motiva y lo quieren hacer, dedicándole un tiempo diario o dos, tres veces a la semana, hacer unas actividades donde van a socializar y compartir con otros y de esa manera van a establecer también otro tipo de relaciones. ¿Ahora llegan en general adultos mayores, no necesariamente abuelos? ¿De los abuelos que llegan, llegan ya con el síndrome del abuelo esclavo? Porque la idea es que lleguen antes, ¿no? Que encuentren su lugar antes, no ya cuando ya no puedan más y entonces busquen esta opción. ¿Cómo se da? ¿O se da repartido y hay de todo? Pues generalmente las personas que buscan los grupos como los clubes de vida son personas dadas a esa organización a compartir en organizaciones y en espacios y en actividades de grupo son personas que tienen esa tendencia. ¿Hay otros servicios como un centro vida o servicios de apoyo más que brindan asistencia en atenciones básicas? Ahí estamos viendo, por ejemplo, el teléfono de Amauta que está dirigido ¿a quién? A todas las personas mayores de la ciudad. ¿Todas las personas mayores? A todas. Ahí podemos brindar información, sí. Son servicios de la alcaldía dirigidos a todas las personas según el servicio mayores de 50 años, ¿cierto? Habrán servicios de asistencia social donde ya tenemos unos límites de edad y de condiciones de vulnerabilidad pero en prevención para mayores de 50 años. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un tema bien interesante con mucha responsabilidad de ambas partes aquí de saber frenar, acá de saber reconocer pero sobre todo un agradecimiento, decíamos, este era un programa como homenaje a los abuelos que tanto nos ayudan un agradecimiento muy especial para ellos que siempre están súper conectados con paso a paso que nos han tendido tantas veces la mano pues para que sepan también encontrar su lugar y recibir los beneficios de un abuelazgo que sea mutuo además porque para los hijos tener unos abuelos activos también es una maravilla. Una bendición. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por el programa y nuevamente repetimos algo claro abuelos digan no cuando sus condiciones y capacidades no están adecuadas para el cuidado de los hijos cuando no quieran y hay una frase con la cual nos atrapan si va a una guardería hay que pesar a esta edad que pesar como me lo irán a tratar no hay como la mano de la abuela no es cierto esos son mecanismos que nos atrapan en el cuidado el mejor lugar que tenemos para educar en la familia pero también el mejor lugar es reconocernos los derechos en familia El desgaste no puede ser mayor que el disfrute así que a disfrutar de sus nietos a pasarla bien con ellos y a poner límites cuando haya que ponerlos Nos vemos mañana en otro Paso a Paso una feliz tarde para todos Chau, chau 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 Chau